Y empieza a conformarse el mapa electoral de la Argentina y empieza a pintarse con los colores que va a recibir el próximo presidente de la nación. Por supuesto, cada provincia tiene su propia identidad, sus propias realidades, sus mismas luces y sus mismas sombras, pero evidentemente no será lo mismo llegar al poder teniendo varias provincias del mismo color político que no teniendo prácticamente ninguna o pocas. Por supuesto lo que pasó en Mendoza es relevante, Mendoza es una de las provincias más hermosas de la República Argentina y te diría del mundo entero, es un paraíso que tiene de todo y sobre todo tiene gente hermosa y eso la hace también muy pero muy particular. Estamos en línea con el diputado nacional por la USAR, Lisandro Nieri de Mendoza. Diputado Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, los saluda. ¿Cómo anda? Bienvenido, gracias por estar ahí. ¿Qué tal, Gustavo Raúl? Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, me imagino, ¿no? Contento, era esperable esto, no quedaba claro el porcentaje, pero nuevamente Cornejo será el gobernador de Mendoza. Sí, muy contentos, nada más muy contentos con tu introducción, ¿no? Somos enamorados de Mendoza los mendocinos, así que... No, aparte, vos sabés... Así lo sentimos. Yo no llego a decir lo que acabo de decir, mi mujer es mendocina de las catitas. Así que imagínate... Yo soy adoptado por Mendoza, pero puedo con más autoridad decirlo, ¿no? Al no ser de acá, desde muy chico que vivo acá, pero bueno, sí, la verdad que es una provincia hermosa. Y bueno, creo que en eso se sustentó también, se hizo una campaña muy negativa del lado de la oposición, agrediendo a Mendoza, aun cuando Mendoza lo es por linda y lo es por... Institucionalmente es una provincia también muy rica, con grandes logros, y bueno, eso creo que fue lo que votó la gente el día de ayer, reeligiendo, no era el gobernador, hoy al cedo es senador nacional, pero no fue de 2015 a 2019, y la gente optando por que vuelva a ser el gobernador de la provincia. Y vos sabés que siempre me da la misma sensación, ¿no? Como vos decís, Mendoza tiene todo, podría llegar a tener mucho más, o sea, es una provincia que productivamente podría ser aún muchísimo más grande, ¿no? Si fuera parte de un país lógico. Por supuesto, por supuesto. Se habla siempre de la matriz agotada, Mendoza tiene una matriz productiva absolutamente diversificada, ¿no? Totalmente. Eso hace que, bueno, cuando vuela el petróleo o las oportunidades de las minerías, hay provincias vecinas que pueden tener un muy buen momento, pero también hay que saberlo, después entras en una crisis de precios del petróleo, y bueno, están sometidas esas provincias lamentablemente a muchos paibenes, ¿no? Mendoza es muy diversa, siempre hay algún sector que está tirando. De todas formas, estamos inmersos en esta macroeconomía argentina, con los problemas de desdoblamientos cambiarios, con CEPO, con faltas de atractivo de las inversiones, bueno, convencidos que Argentina debe tener un cambio, un ordenamiento de su economía, esto no resiste más, y bueno, Alfredo siempre lo dice, sea quien sea quien gobierne en los próximos tiempos, debería tener una orientación económica más razonable, ¿no? Argentina con un orden fiscal, que se ordene en lo monetario, frenar este banco central que emite y regala, que es la principal consigna del populismo, una falsedad absoluta, que inmediatamente le pasa la factura a las mismas personas a las que dice beneficiar, ¿no? Entonces, en una economía ordenada, con un tipo de cambio competitivo, estamos convencidos que Mendoza tiene grandes oportunidades de crecer, y de crecer a un ritmo superior al promedio nacional, ¿no? Diputado Aguirre, ¿cómo le va? Raúl Vázquez, lo saludas, un placer. Lo que ha sucedido en Mendoza es también consecuencia de lo que viene sucediéndose, si se quiere, en el mapa político argentino, desde hace, bueno, un tiempo a esta parte, ¿no? Un nuevo mapa político donde en principio, junto por el cambio, va a tener mucha injerencia, justamente en ese mapa, a partir de muchos triunfos. Pero digo, también, me imagino que para muchos significa el renacimiento, si se quiere, tal vez sea exagerado, pero es el renacimiento de la UCR, ¿cómo están viviendo ustedes de esta manera tan novedosa una UCR imponiéndose en muchas cuestiones después de mucho tiempo, ¿no? Me parezco, me imagino que colocan al partido también en otra posición dentro de lo que es la alianza, ¿no? Sí, sí, por supuesto, claramente dentro de la alianza, con otro balanceo, bueno, muy, muy conformes con la UCR gobernando. Ya tengo tantos números, creo que somos en seis provincias, ¿no? Pero por sobre todo también, juntos por el cambio, hoy como parte de la alianza, gobernando en nueve provincias, y tenemos un cambio muy, muy fuerte en la región, ¿no? Con los triunfos de Orrego en San Juan, Polly en San Luis, y bueno, no juntos por el cambio, pero bueno, con el caso de Figueroa en Neuquén, nosotros decimos Cuyo y esta vez ampliado porque productivamente es muy similar a Mendoza, entonces eso con la experiencia, el liderazgo de Alfredo, bueno, estamos convencidos que podemos tener un impacto importante en la región, ¿no? En el país, a partir de la región. Tal cual, y esto supone, según usted, alguna posibilidad de tener ciertas, no sé si es la palabra, pero vamos a usarla, ciertas exigencias dentro de la alianza, ¿o no? Lo dijiste bien, no es necesariamente la palabra, ¿no? Pero bueno, en toda alianza, yo trabajé con Alfredo, fui ministro, Alfredo Cornejo, en su primera gestión, ¿no? Y también con el actual gobernador Rodolfo Suárez, hasta hoy que soy diputado nacional. Y en las alianzas, a ver, ustedes a veces lo ponen como discusiones, nosotros siempre, en su momento, siempre se le planteó al presidente Macri algunos puntos donde entendíamos que, bueno, que se podían hacer aportes en su momento, pero con mucho respeto, de hecho te voy a poner un ejemplo, fuimos, discutimos muchísimo el consenso fiscal, un consenso fiscal que probablemente es de las últimas grandes políticas de Estado que hubo en el país, ¿no? Trabajado con 23 gobernadores, 25 jurisdicciones, más Cava, más La Nación, que proponía una baja de impuestos distorsivos, que atentan contra la producción, como es Ingresos Brutos. Nosotros fuimos muy críticos, siendo oficialistas, marcábamos bien claro cuál era la baja posible, porque nosotros trabajamos desde el primer momento en un proceso de consolidación fiscal, trabajando en la eficiencia del gasto, y sabíamos a qué ritmo podíamos ir bajando impuestos. Bueno, a pesar de haber sido probablemente de las voces más, como hablábamos con los funcionarios nacionales, ustedes son nuestros y al final son los más jodidos de todos, era la palabra, ¿no? Pero después lo cumplimos, y venimos cumpliendo la baja de ingresos brutos hasta el día de hoy. Los mismos gobernadores peronistas que acompañaron en ese momento por un acuerdo político, inmediatamente se dieron vuelta, y hoy con un gobierno nacional, que alienta que se suban impuestos distorsivos, acompañaron una subida de carga de ingresos brutos. Entonces, me parece que en esas exigencias hay que trabajar con seriedad. Alfredo trabaja así, así lo sintió el electorado, ¿no? A veces le decimos en campaña, Alfredo, hay que ser un poco, me incluyo, más optimista, la gente quiere escuchar buenas noticias. Bueno, Alfredo va con una absoluta realidad, lo explica, y la gente votó eso el día de ayer, ¿no? No sé si tenés esta imagen, pero parece ser lo que está ocurriendo. Por un lado, tenés la elección provincial, ¿no? Y en esa misma provincia, a la hora de votar a nivel nacional, el panorama es otro. Ha ocurrido en Mendoza, en Mendoza en las PASO, mi ley sacó un porcentaje de votos realmente importante, y ahora, vos fijate, unos días después, la realidad a nivel provincial termina siendo otra. ¿Qué expectativas tenés para las generales? No, lo dijiste muy bien, lo dijimos siempre, la verdad que la gente vota totalmente distinto a cada una de las elecciones, nosotros tenemos, por ejemplo, algún municipio hoy, bueno, donde se reelige el peronismo, que hace una muy buena elección municipal, dice apoyar a Maza el intendente con una excelente elección municipal, y bueno, y luego Maza saca 13% en ese departamento, y nosotros ganamos a nivel provincial, o sea que las elecciones son totalmente distintas. Bueno, nosotros vamos a trabajar fuertemente para, bueno, yo encabezo la lista de diputados, para que Patricia, ahí tenemos un mendocino, y Luis Petri sean presidente y vice del país en los próximos cuatro años, y sobre todo en el convencimiento de que hay que dejar atrás al populismo, y la única alternativa, hablábamos del radicalismo, prefiero hablarlo como alianza, a pesar de la alegría que me da, aún con la alegría del radicalismo duplicando la cantidad de provincias que gobernamos, vamos a ver, como juntos por el cambio en muchas provincias, tendríamos una fuerza legislativa muy importante de ganar Ulrich Petri esta elección, y esto es condición absoluta para poder gobernar, y reitero, para dejar atrás al populismo, lo que se está haciendo en estos días es de una gravedad fenomenal, y la gente lo percibe, medidas de un populismo absoluto, te prometen un presente, pero en los próximos días te mandan la factura del muerto, que es inmarcable. Ahí metés el dedo a donde yo quería ir, porque digo, vamos a pararnos en esta situación, gana Patricia, asume el 10 de diciembre, se encuentra con todo esto, el impuesto a las ganancias que ya no está, que más allá de mi calificación, yo creo que obviamente había que sacar el impuesto a las ganancias, es un impuesto ridículo, el salario no es ganancia, pero más allá de eso, en una Argentina con tantos problemas, el próximo presidente, si es masa se tendrá que hacer cargo él si gana, pero si gana Patricia, por ejemplo, se tiene que hacer cargo de una situación tremenda, ¿no? Por supuesto, por supuesto, mencionabas ganancias, que bueno, lo podemos discutir y mucho, ¿no? En cualquier país del mundo, quien más ingresos tiene, más contribuye, eso es un impuesto progresivo, ¿no? Lo que pasa es que acá nos sacaban a lo que no podíamos pagar las expensas, te sacaban ganancias. Pero por supuesto, porque era un impuesto que requería de una corrección, pero la corrección, ¿por qué se generó esto con el impuesto a las ganancias? Y volvemos al populismo, que se financia con inflación, se financia con el peor de los impuestos, y no corrigió nunca el mínimo no imponible, y nunca corrigió tampoco la tabla. Son 20 años de estar distorsionando todo absolutamente. Ahora, vamos a algo mucho más palpable, digamos, menos técnico. 20 años trabajando en un sentido, creando nuevos impuestos y subiendo carga impositiva, y a dos meses de irse, se están haciendo cambios. Pues vamos ganancias, ahora también está la propuesta de IVA, y todo esto se va a generar inflación. Entonces, el primer impuesto que hay que bajar, yo lo dije en el recinto el otro día, Massa reidentifica perfectamente, porque bueno, no coincido casi en nada. Ahora, lo que sí dijo él con claridad, la inflación va a ser de abajo al 3%, bueno, nos subió al 12,4%, estamos corriendo al 306% anualizada la inflación. Entonces, si él le hubiese llevado la inflación al 3%, pero mira, creo que no estamos ni discutiendo quién va a gobernar este país en los próximos años. Ahora, la magia que hace con estas cosas brillantes es dividirla por 4%, ¿no? Es decir, la voy a decir semanal para poder hablar de 3%. Que la inflación, reitero, está corriendo al 306%, y ese es el peor de los impuestos, porque ese es el que afecta mucho más a... No al que no paga las expensas, al que no alcanza a comer, lamentablemente, ¿no? A los sectores más carenciados de la población. Diputado, está claro, ¿no? Que esta medida de Massa es, este... Bueno, no solo es regresiva, sino que también es electoralista, irresponsable. Yo la defino a veces como un caramelo envenenado, ¿no? Que te da un caramelito que a lo largo te termina matando. Digo yo, ¿de qué manera se puede resolver esta situación? Porque en definitiva, también lo que... Con una situación fiscal como la que tenemos, que debe ser entre las peores situaciones o momentos de la historia argentina respecto a la situación fiscal, esto no se resuelve con otra cosa que no sea con emisión. ¿De qué manera se resuelve esto en el futuro? Ahí es donde digo, seguramente el Parlamento va a tener una función central, ¿no? Después del 10 de diciembre, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El Parlamento, los gobernadores, por eso convencidos, como te decía, que para dejar atrás al populismo definitivamente, no cambiar un populismo por otro, bueno, consideramos que somos la mejor alternativa, ¿no? Porque es la que puede hacer los cambios que se requieren en este país. ¿De qué manera? A ver, primero con mucha realidad. O sea, los impuestos está claro que son antipáticos. Ahora, también son necesarios para que un Estado pueda prestar servicios, ¿no? Hablar, me dijo Milley el otro día, de un Estado criminal. Y después dijo, para mí todo lo que sea bajar impuestos, para mí también todo lo que sea bajar impuestos es bueno. Bueno, ahora, hay que ser bien claro dónde lo podemos bajar. Y el mismo diputado o candidato dice, bueno, esto va a generar inflación y mejor, así se van antes. No, pero la inflación no es tan simple. O sea, hay gente que llega al 15 del mes y cuando se genere inflación va a llegar al 12. Entonces, me parece que hay una falta de sensibilidad absoluta en decir una cosa con esa ligereza. ¿De qué se resuelve? Mira, parece muy complejo, pero a la vez creo que es bastante sencillo. No podemos tener un Estado que de manera permanente esté más de lo que tiene. Porque es falso. Eso se soluciona emitiendo y eso es pasándole la boleta de la macana. O sea, el efecto del veneno de este caramelo, que me gusta, te lo voy a robar un poquito para las veces que hay que explicar. Bueno, recae sobre los sectores más humildes de la población, porque eso es lo que hace la inflación, ¿no? Lo que pasa es que hoy dicen, bueno, hoy te soluciono ganancias. Sí, perfecto. A quien gana un millón, un millón y medio, un millón ochocientos, setecientos setenta mil pesos. Qué ojo, es gente que también tiene necesidades, pero hoy las necesidades son mucho más grandes en el tercio de asalariados, de los seis millones de asalariados de Argentina, hay un tercio que están bajo la línea de pobreza, ¿no? Entonces, la verdad es que ver este show, que transformar el recinto en un comité del candidato Maza con los sindicalistas, aplaudiendo en vez de preocuparse en ayudar y exigirle al ministro que solucione lo que debería estar trabajando y hacer ahora, que es bajar la inflación. Lejos de eso está generando mucha más. Sí, qué desvergüenza, digo, porque, a ver, vuelvo al escenario posible de Patricia, ¿no? Todos sabemos que si llega a ganar Patricia, y la CGT va a volver a las calles, le van a hacer catorce paros generales. Ahora, esto... Ni un paro por una inflación que está... A ver... La única vez que salieron a la calle fue para aplaudir al gobierno. ...trabajadores. La única vez que salieron fue para aplaudir al gobierno. Yo lo que decía, por supuesto, yo lo que decía, sí, claro, hubo una especie de protesta contra la inflación, pero si la inflación no tiene dueño, y la inflación es el gobierno, o sea, Guzmán tenía inflación, Maza lo está dejando atrás pobre en tan solo un año. Ahora, yo reconozco que hay una emergencia en Argentina, que es una emergencia de pobreza, de ingresos reales que se destrozan, más que a mes día a día se van destrozando los ingresos, ¿no? Todos vemos cómo se nos derriten los pesos en el bolquillo. Observando eso, hay que tomar medidas, hay que actuar. Ahora, ¿sobre quién necesitas actuar? Sobre la gente que peor la está pasando en ese momento, no sobre salarios de un millón y medio de pesos, ¿no? Y vuelvo, quien me escucha que tiene un salario de un millón y medio de pesos, me va a decir, pero es poco, sí, por supuesto. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la provincia, la queja, lo podría llevar a todos los sectores, pero bueno, lo que está pasando con los médicos. En Chile ganan tres, cuatro veces lo que ganan en Argentina. Entonces, y eso, a veces conversando con colegas de ustedes, le digo, pero pregúntenle a un periodista también en Chile, en Uruguay, y sucede exactamente lo mismo, ¿no? Claro está que los costos de vida también son diferentes. Pero el problema que tiene Argentina es que la inflación está destrozando los ingresos. Entonces, me parece que prometer, en un sentido totalmente distinto a lo que hicieron los 20 años de kirchnerismo, pero por sobre todo estos 46 primeros meses de gestión, cambiar dramáticamente y tomar medidas con un tono exclusivamente electoral, en vez de, reitero, preocuparse en cumplir las promesas de campaña, ¿no? Alberto, Cristina, Maza, prometían subir el 20% las jubilaciones, las basaron un 20%. Y las Lelix, que no desaparecieron nunca, pasaron de 1.17 billones, hoy ya superan los 20 millones los pasivos remunerados del Banco Central. Lisandro, muchísimas gracias por este contacto. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Y felicitaciones por lo de Mendoza. Un buen abrazo. Muchísimas gracias. Hablábamos ahí con el diputado nacional por la busa de Lisandro Nieri, un diputado mendocino. Gracias.